Hola a mis familias y a todos mis amigos, los felicito por la hermosa fiesta que amaron, se nota mucho el trabajo que hay detrás, por el buen punto de eso, muchísimas gracias a ustedes, estoy muy emocionada, quiero agradecerles a mis compañeras, que llamaron a ustedes, es verdad, bueno, que me mueven, gracias a ustedes, por las increíbles personas, y siento que van a representarles hoy que hay detrás, a sus distritos. Gracias, quiero agradecerles a Ceci, que me tome una tarea difícil, ser la sucesora de esta nueva mujer, es increíble y que ha logrado que todos, todos ellos la quieren, así que muchísimas gracias a todos.